Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Mateo 5.29 es lo que hemos leído. Muy buenos días, mis amados. Les saludo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo, como ya lo dije, está en Mateo 5.29 y lo dice el mismo Jesús. Jesucristo mismo está hablando en este capítulo de Mateo 5. También quiero leer un segundo que dice en Lucas 16.23.24. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abrán y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó, Padre Abrán, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Mateo 5.29, que lo hemos leído y este versículo. He tocado estos dos porque creo que también se dicen muchas cosas respecto a Jesús, de su bondad, de su misericordia y del perdón que adquirimos con él. Porque a través de él llegamos al Padre, ¿verdad? Este tema del infierno no se toca en las iglesias, ¿verdad? No se habla mucho de la existencia del infierno y de que unos que no obedecen a Dios van a ir ahí. Los que no se han acercado al Señor, que han vivido en su fuerza. Pero para esto vamos a pedir la bendición del Señor, que él sea guiándonos, que su Espíritu Santo nos guíe en este tiempo. Vamos a juntarnos a dejar de hacer lo que estás haciendo para pedirle a nuestro Padre Celestial que su Espíritu Santo nos guíe. Amantísimo Dios, Padre de la Gloria, gracias te damos por un día más, Señor. Gracias porque así como eres bueno, también hay maldad, Señor. Señor, sabemos que hubo uno que se reveló, un ángel, que es Satanás, Lucifer. Y que a través de eso fue creado también el infierno para que él pueda terminar sus días allí, Señor. Pero, Señor, queremos en esta hora tocar a grosso modo y hablar de lo que es el infierno y quiénes son los que van allí. Te entregamos este tiempo, Señor, y te pedimos en tu misericordia infinita que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén y Amén. Hubo un tiempo en la historia de los hijos de Dios en el que solo se hablaba de fuego y azufre, ¿no? Y como que eso cambió. Y en estos días vemos que se predica el extremo ya. Se ha caído un extremo, ¿verdad? Se predica mucho sobre el amor, la gracia y el perdón, pero se habla poco o nada sobre el infierno. El infierno es real y hay que mencionarlo. No podemos pasar por alto una realidad, una verdad. El evangelio debe ser completo. Hay ocasiones en las que el infierno no debería mencionarse nunca en nuestra predicación. Me atrevería a decir que cuando se menciona el infierno en estos momentos puede deshonrar a Cristo más que honrarlo y hacer más daño al evangelio que ayuda. Entonces ustedes dirán, ¿y cuándo sucede eso? Cuando no sentimos el dolor por los que se van al infierno. Bueno, esto lo dijo Moody. Moody dijo, una vez dijo, no debo predicar el infierno a menos que lo predique con lágrimas. Pero vemos que están pasando tantas cosas a mis llamados. Y ustedes lo ven por las noticias diarias. Que bien uno podría omitir si no tiene pasión por las almas, si no hay un dolor por ver cómo las almas se van al infierno. En una oportunidad tuve, hace poco, hace unos días atrás, tuve la oportunidad de predicarle a una persona que no es de mi país y que se supone que es una persona que me va a brindar ayuda. Pero lejos de ayudarme, es una persona de una plataforma X. Y bueno, me dijo muchas cosas y nada de lo que me dijo era realidad. Entonces yo lo confronté y le dije, ¿sabes qué? Yo tengo una persona que hace justicia y ella me va a hacer justicia. Pero yo quiero decirte que tú también puedes conocer a esa persona. Y no te debes prestar para apoyar una mentira. Y le prediqué, creo que como una hora. Y gracias a Dios que, bueno, él me escuchaba y me contestaba. Pero hubo un momento en que como que ignoraba lo que yo le hablaba. Entonces le dije, tú me estás leyendo porque yo sí te estoy leyendo. Y lo que te estoy diciendo es serio, no es juego. Porque yo no tengo un interés, en este momento yo he perdido todo el interés de lo que tú me estás hablando. No quiere decir que lo que tú me estás diciendo deja de merecer este respeto. Le dije, no, algo así. Pero yo creo que tú sí tienes necesidad ahorita de dejar de hacer lo que estás haciendo. Porque un día vas a tener que dar cuentas a Dios. Y con esto ya me termino la conversación. Le dije, porque ya no encuentro ningún sentido. Le hablé de Cristo, ¿verdad? A esta persona. Y le hablé del infierno también. Y que un día vamos a tener que dar cuentas. Bueno, ya no, ya no, ya pues nos despedimos, ¿no? Pero me quedé muy contenta porque a pesar de que el enemigo me quiso robar el gozo, me sentí bien. Y dije, ¿por qué no podemos predicar así, la verdad? Sin miedo. Este es el tiempo donde más debemos hablar el evangelio completo. Bueno, uno podría cuestionar si debe de haber lágrimas reales. Pero uno encontraría difícil estar en desacuerdo con este punto, ¿verdad? Porque si tú no te quebrantas por los que no te conocen al Señor, entonces difícilmente estás en el camino. Déjame decirte que hay que dudar ahí. El infierno es un lugar horrible y nosotros no queremos que nadie se vaya ni aún nuestros enemigos. No, personalmente yo bendigo a mis enemigos y lloro por ellos. Y ojo que son enemigos gratuitos. Porque yo no les he dado motivo para que sean mis enemigos. Pero nosotros tenemos que tener el corazón del Señor Jesús. Y hay que sentir dolor por quien va allí. Visualizar a esa persona que nos está haciendo quizás algún daño, algún tipo de, nos está causando algún dolor. O no personalmente a nosotros, sino que estamos viendo que está haciendo daño a otras personas. Como puede ser un gobernante, puede ser un líder. Y no orar por ellos, no predicarles la palabra si tenemos la oportunidad de hacerlo. Déjame decirte que no, yo difiero si eres cristiano. El infierno no es ciertamente un asunto ligero y no debe ser tomado como tal por quien habla. O sea, yo estoy muy consciente de lo que estoy diciendo. Y sé que a muchos no les agrada hablar de este tema, ni escucharlo tampoco. Entonces, vemos que la razón de lo que, cuando no hay dolor, es que el infierno se predica con la actitud de, eso es lo que mereces, ¿verdad? Cuando hay un odio, un, ah, ahora pues paga, te vas a ir al infierno, pero con una actitud de maldad, vamos a decir, ¿no? Eso es lo que te toca, el infierno. Y ahí vas a ir, ahí vas a terminar tus días. Es cierto que cualquier persona en el infierno es aquella que ha elegido ir al infierno, es por su propia voluntad, porque Cristo no los rechaza, sino que ellos mismos han rechazado al Señor. Pero si nosotros no podemos sentir dolor por ellos, por los que van allí, mejor es preguntarnos por qué estamos hablando del tema. Entonces, si no tenemos esa, no nos compunge el ver que hay gente que se está yendo en, vamos a decir, en una expresión, en multitudes, están yendo al infierno. Hay gente que está convencida de que está metida en la brujería, se van a hablar con los chamanes, tienen una doble vida. Y ellos piensan que están bien. Ellos piensan que así es la vida y que así tiene que ser. Si nosotros no oramos por ellos, ¿quién va a ser? ¿Quién lo va a ser? Si Dios está en nosotros, tenemos que tener el corazón del Señor. Entonces, tenemos que tener esa carga y predicar a cada persona el Evangelio completo. que existe un cielo, sí, y que los que se acercan a Cristo, que lo reciben por fe, no por obras, se van a ir al cielo. Por eso, por la fe. Y la fe te lleva a obedecer, porque la fe es creer. Pero creer la palabra y obedecerla, como siempre lo digo. Creer la palabra y obedecerla. Porque, ojo, que también el diablo también cree en Dios, pero no lo obedece, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver de que si nosotros, que somos hijos de Dios, no nos duele ver cómo la gente se va en mancha al infierno, entonces, ahí hay que hacer un alto. Cuando leo a Jesús, y lo leo hablar del infierno en las Escrituras, no puedo encontrar un solo lugar donde lo hiciera con un sentido de satisfacción y gozo. Por el contrario, lo hizo con dolor. Como si el infierno fuera el último lugar al que quisiera enviar a alguien. Nosotros también deberíamos sentir ese mismo dolor. Y si nosotros somos indiferentes, entonces no podemos decir que somos cristianos. Es decir, tenemos que tener ese corazón del Señor Jesús. Pidámosle a Él que nos dé su corazón para predicar el Evangelio completo. Vuelvo a repetir, no solamente una parte del Evangelio, sino completo. Hay un cielo y hay un infierno. Y los que obedecen, la palabra lo dice, se van a ir con el Señor. Los que lo han recibido y viven conforme a su voluntad, se van a ir con el Señor. Pero los que no lo hacen, serán echados en el lado del fuego. Dicen, no, en el infierno, se virán al infierno. Si nosotros no hablamos del infierno, sería como confundirnos también con los mismos pecadores. Porque el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Muchas veces se predica desde el púlpito y los pecadores lo hacen con rigor. Algunas veces he escuchado, se van a ir al infierno. Pero hay una forma de hablar que no es la adecuada para mí, por lo menos personalmente. Yo he conocido a un predicador, que de repente ustedes también lo conocen, no voy a mencionar su nombre. Él es una persona ya mayor que se ha retirado del trabajo del pastorado. Pero siempre lo hacía con... Un hombre que tiene autoridad, ¿no? Porque viven, por lo menos hasta donde yo sé, siempre no ha sido un hombre que ha tenido ninguna tacha, un pastor, un siervo, ¿no? Pero siempre observaba que lo hacía con... ¡Se van a ir al infierno! ¡Se van a quemar los pecadores! Y así, ¿no? Pero nunca escuchamos a Jesús hablar así. Inclusive cuando lo llevaron al madero, dijo, ¿no? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Siempre intercediendo. O sea, tiene que haber amor en todas las cosas que nosotros hagamos. Hablar del infierno, sí, pero... No con saña, no con hoja. Sí, pues te mereces. O sea, no hay que sacar esa parte negativa de nosotros, que es el... A ver, ¿cómo diríamos? Un sentimiento que no ayuda, ¿no? De ira, de enojo. No podemos hablar en esa forma. Bueno, para mí personalmente yo no lo considero. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener cuidado cuando hablamos con mansedumbre, ser benignos, bondadosos, para poder hablar y transmitir el amor de Dios, aún por hablar del infierno. Entonces, somos conscientes que tenemos la gran responsabilidad ante Dios de explicar a los oyentes, a la gente, lo horrible que ese es el lugar de tormento. Asegurémonos de que cuando nuestros oyentes vean nuestras expresiones, o sea, las personas que les predicamos, oigan nuestras voces, observen nuestra conducta y todo lo demás sobre nosotros, vean a un Dios que nos suplica con el mayor amor que puede extender. Ven a Jesús. A pesar de hablar del infierno, no hay que tomar postura, ni gestos, ni alzada de voces, sino hacerles ver que es un lugar que nadie quisiera ir, ni a nuestros enemigos. Entonces, mi amado, mi amigo, que estás escuchando, yo te animo a que prediques el evangelio completo, que leas las escrituras y que veas que el mismo Jesús habló mucho sobre este tema del infierno. Sin embargo, porque algunos pastores dicen, no digo que todos, que no, no hay que hablarles así, porque si no se van y se asustan, pero la palabra no dice eso. Así que en esta hora te animo a que prediques la palabra y el evangelio completo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre amado, bendito, gracias por este momento en que nos muestra que así como hay un cielo, también hay un infierno, pero que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Así como tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable en amor, que podamos predicar el evangelio completo, Señor. Ayúdanos, llénanos con tu santo espíritu. Gracias por este tiempo, por esta palabra. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. No solamente oidores, sino que apliquemos tu palabra que nos uses a salvar las almas, a orar por aquellos que no te tienen, que están ciegos, que acuden al brujo, a los chamanes, a las piedras, creen en los ídolos, pero sin embargo, no conocen al Cristo vivo. Él no está en la cruz. Él está vivo y está aquí hoy, hablándote a ti, amigo, amiga, que vengas y entregues tu vida a Él. Si tú crees verdaderamente que Jesús murió por ti en la cruz, acéptalo en tu corazón. Y Él te va a recibir toda vez que tú te arrepientas de tus malos caminos. Dile que estás arrepentido de todo lo malo que has hecho y nombre a cada pecado. Y verás que Jesús te acoge y su Espíritu Santo va a venir a ti y te va a guiar para que puedas leer la Biblia de día y de noche. Dios te ama. En el nombre de Jesús, yo te bendigo y a cada uno de los que están oyendo, los que siempre están ingresando, tengan un día muy bendecido. Para mí ha sido una bendición poder también hablar sobre este tema que se toca muy poco, ¿verdad? Que verdaderamente no tengamos miedo a hablar el Evangelio completo porque Dios nos respalda. Y es bíblico. Pero hagámoslo todo hagámoslo en amor. Y con estas servidoras será hasta el día de mañana. Dios mediante. Le pido por favor que compartan los videos, que oren por esta plataforma, que verdaderamente no me quiten los suscriptores porque cada día me están volviendo a quitar los suscriptores. Dejen comentarios. Y si tú que estás escuchando no te has suscrito, suscríbete y deja un comentario. Deja un comentario al respecto para saber de esa manera estarás apoyando este ministerio y estos videos que son de mucha bendición y que los puedes compartir podrán llegar a más personas. Y bien, con esta servidora será hasta el día de mañana. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!